Miren amigos, os voy a contar algo. Me doy cuenta que Liam es tan parecido a mí, yo hacía eso mismo. No te lo comas todo, nada más poquito. Yo hacía eso, sacaba las tabletas de chocolate, son para hacer chocolate caliente. Y me las comía, solo que creo a él no le gustan. Pero o sea, son cosas que me recuerdan tanto a mí. O sea, él hace tantas cosas similares a cuando yo era niña. No sé si era porque son todos los niños, ya lo veré con Katherine. Pero, o sea, estoy viendo a él y eso yo hacía a escondidas de mi mamá. Yo lo hacía a escondidas porque a mí no me dejaban. Y sí, ya sé, están viendo todo ese desastre. ¿Y saben quién es el culpable de todo eso? Miren, allá hay más juguetes y mis chanclitas. Esta personita, y ahorita lo voy a poner a limpiar, amigos. A veces no quiere, pero lo hace. Pero sí, amigos, a este niño la verdad que me hace recordar tantas cosas. Y aquí a esta niña que anda de enojona. Hasta roja se pone, véanla. Roja como ella sola. ¿Quién enojona? Como su mamá. Eso sí, no me alegra decirlo, pero pues lo sacó de mí. Algo tenía que sacar de mí. Bueno, creo que las cejas sí son mías. Aquí estoy así con ella. Yo viendo videos y con ella aquí. Y ahorita me voy a parar a limpiar. Me di un descansito. De todos modos, ya sé que el quehacer, amigos, nunca se va a acabar. Así que ya no me estreso tanto. Pero ahorita voy a ponerlo a él a limpiar. Porque él fue quien me hizo todo ese desastre. Miren aquella caja. Estas son cosas que me llegaron, pero eso ya estaba en la basura. Y pues él lo trajo para acá. Pero ya, ahorita. Ya no me estreso tanto. Y ahorita lo voy a juntar. Ando barriendo, amigos. Y miren. Sigo con mi escoba viejita. Esta escoba me costó creo como 3 dólares. El palo no es de este. Este es de otra cosa. Pero como que está más cómodo este. En Amazon compré una más bonita. Mírenla. Aquí se las muestro completa. Pero está bien chiquita. Miren. Es lo malo de comprar por internet. Lo siento que está un poco más chiquita. No sé. Creo que están igual. Creo que estoy exagerando yo. Ay, sí, amigos. Miren qué exagerada soy. Pero es que yo la siento más chiquita. Lo que pasa que ya sus cerdas están como que abiertas. Y barren mucho mejor. Eso les pasa con el tiempo. Así que me doy cuenta. Miren, tiene cabello. Así. Es que ya se me está cayendo mucho cabello, amigos. Eso sí, lo que me encantó fue el recogedor. Miren. Recoge súper bien. Porque lo otro que tenía era como que los baratitos. Y barría hacia acá la basura. Y pues se quedaba aquí abajo. Y esta no. Este sí está súper bueno. Así que valió la pena. Pero la escoba no mucho. Lo peor de todo que no se le puede quitar esto. O sea, viene como que pegado. Y a esta sí se les quita. Pero bueno, ya veré. La cuestión es lo que yo quería más que nada era esto. Era un buen recogedor. Y pues ya lo tengo. Por cierto, amigos. No he utilizado mi carriola doble. Esta la voy a utilizar en tiempo de calor. Porque sí está algo como que difícil. Y ya que la bebé no use... ¿Cómo se llama? No use portabebé. El car seat. Eso más o menos, pero veramente Dios. Va a ser cuando ya haga calor. Porque está algo pesado. Es el más ligero que encontré en Amazon. Este es de esta marca, miren. Es de la marca Graco. Y me costó nada más 99 dólares. Bueno, Sergio lo compró. Lo compré por Amazon y me llegó bien rápido. Es esta marca. La verdad no está muy caro. Y es de buen material, miren. No está tan corriente que digamos las llantas son así. Aún no les sé mucho. Es por eso que me da miedo abrirlo. Porque ando limpiando ahorita. Y la bebé está tranquilita. Entonces sí, la verdad que sí se los recomiendo mucho. Y se los digo porque muchos de ustedes me han preguntado. Así que ya saben, la marca es Graco. La compré en Amazon. Pero creo que lo venden en Target, Kmart. Me imagino que también Walmart y todas esas tiendas. Pero bueno, las dejo porque voy aquí a seguir barriendo. Qué tranquilita. Esa no es mi bebé, la enojona. Sí, su boca. Aquí está bien tranquilita. Tiene rato aquí. Nada más que la voy a recostar un poquito más. Bien tranquila. Como ya durmió un bastante, está bien tranquilita. Estuvo durmiendo así. Estaba yo sentada viendo la tele. No, viendo mi teléfono creo. Viendo videos y todo eso. Y estaba dormida en mi pechito. Así como la otra vez les mostré. Ahí se acostó y se quedó dormida. Y de hecho es bueno tenerla así en tu pecho. Para que su cabecita no se les aplane mucho. Muchos de ustedes me dicen que la bebé se parece mucho a Sergio. Yo no le veo mucho parecido a mí. Díganme que sí, por favor. Mientanme. Aunque sea mentira, me hace bien. Ya le tocaba que alguien sacara sus genes. Porque este, este pequeñito, se parece a su mamá. Meloquesito parece a tu mamá. ¿Sí? Sí. Ok, creñudo. Vamos a ir al supermercado. Y aquí traigo a mi grito. Aunque no, todo el tiempo quiere salir conmigo. Nunca se quiere quedar. De aquel lado aún siguen con su espíritu navideño. A mí se me fue muy rápido de lo amargada que andaba. Y amigos, no se preocupen de que vengo sola. El supermercado queda de esa calle que ven aquí, doblando. Ahí está luego, luego. Pero aquí, todo fuera más rápido. Pero este pequeñito siempre quiere salir conmigo. ¿Sí? ¿Estás viendo el cielo? O las escaleras, ¿verdad? Es que miren. Aquí los edificios tienen escaleras por fuera. En caso de incendios, por ahí sales rápido. A ver, pues. No, no, no. Deja esto. Mételos y tomates, pues. Y tomates. ¿Aquí? ¿Aquí? Ok, este. ¿Este? Ajá. A ver, este. ¿Este? Ajá. También este, mételo. ¿Este? Cuatro, a ver otro más. No, ese, no, ese, no, ese, no. ¿Ah? Este. ¿No? ¿Este? Ok. Mételo bien. Deja eso. Ok. No, entre. Ok. Ok. Hemos llegado al lugar no indicado. Camina, pues ya. Se acaba de caer, pero ni aún así me quiere dar la esta. Ya la hice más chiquita. Camina, pues, rápido. Porque tú eres muy lento, papi. Say hi. Hi. Ok, vamos a ver si. Hay ice cream. No, no, hay del ice cream que yo quiero. ¿Tú así? No, no, hay papi. A ver, vamos a comprar pan. Ando aquí limpiando la mesa. Miren, nos tomamos un cafecito, yo y Sergio, con pan. Este fue el único pan que quedó. Y aquí Liam se está comiendo también un pan. Nada más que voy a limpiar rápido porque la pequeñita ya se está despertando. También tengo que lavar estos poquitos tracos que hay ahí. Óiganlo, óiganlo, ya se está despertando. Miren, amigos, así es como ahora ando trayendo la pequeñita. Encontré esta bufanda que tengo gruesa. Esa nada más es por ahorita porque ya me compré una... Un fulac, creo que le llaman. No estoy segura que ese sea el nombre, pero bueno. Así ando limpiando y cargando al mismo tiempo. Se me hace mucho más fácil. Pero sí, ahorita voy a andar así. Creo que me llega el domingo. Esperemos que llegue rápido. Lo compré por Amazon. Y me vine a sentar, amigos. Estaba leyendo sus comentarios y dándoles corazón. De verdad que gracias por todos sus comentarios. La verdad que me hacen sentir muy bien. Me cuentan sus experiencias. Me dan ánimos. Y pues bueno, quiero aclarar algo porque yo sé que... Y me va a faltar, como dicen, la mosca en el pastel. Alguien que dijera que me quejo mucho. O que yo sé que hay personas... Yo sé que hay personas que están pasando por situaciones peores. Muertes, cáncer y muchas cosas más. Pero bueno, no por eso uno no tiene el derecho a desahogarse. O a quejarse, como mucha gente le llama. Yo le llamo desahogarse. Sacar como que lo que tienes dentro. Y pues yo creo que no está mal. A todos los humanos nos pasa. Y más que nada, miren. Yo como que le pensé al subir el video. Yo dije no, porque yo dije... Los conozco, los conozco, amigos. Yo dije no va a faltar quien con su mala vibra me diga. Ay, te quejas mucho. O hay personas peores. Pero más que nada se los cuento para que a ustedes no les pase lo mismo. A mí esta es la primera vez que me pasa, creo. Primera vez que me pasa con la bebé. Y sí, sí, sí. Otra vez me pasó algo similar. Pero me cancelaron mi cita. Y eso fue así como que más rencoroso. No me afectó tanto en ese tiempo. Porque estaba embarazada de Liam, creo. Entonces tenía todo el tiempo del mundo. Esta vez pues sí me afectó más. Porque no había dormido bien. Entre, bueno, todo lo que ya les conté, ¿no? Entonces sí, yo les cuento las cosas. O sea, se los cuento para que no les pase lo mismo. Porque puede que ustedes pasen por lo mismo. Y pues no es lo mismo que te pase esto cualquier otro día. Si es que no estás embarazada o no estás recién aliviada. Como que embarazadas y recién aliviadas tus hormonas. Andas muy sensible. Me he dado cuenta de eso. Andas muy sensible. Un poco irritada, diría yo. Más que nada porque uno no duerme lo suficiente ya cuando tienes un bebé. Entonces por esa parte siento que sí me afectó más. Aunque yo sé que hay personas que se están muriendo de cáncer. Hay personas que se están muriendo de hambre en el mundo. Y pues qué feo. Claro, yo no puedo hacer nada. Y porque me queje o no me queje. Va a dejar de pasar todo eso. Simplemente se los platico de corazón, amigos. Para todas las personas que de verdad me aprecian. Y para todas las personas que de verdad han creado un pequeño vínculo conmigo a través de aquí. Que me consideran su amiga. De alguna manera yo las considero a mis amigas, a todas ustedes. Que me dejan sus comentarios. Que me dicen ánimo. Que me dicen que están pasando por lo mismo. Por la misma situación. Y es como quedarnos ánimos mutuamente. Es como contarles una parte de mí. No se las cuento para que me tengan lástima. Que digan, ay pobrecita. Sino más que nada porque es una experiencia más. Es una experiencia que yo ya viví. Que yo digo, bueno, ya me pasó. Me pasó una vez. Espero que no me pase una segunda vez. Pero si me pasó una segunda vez. No está mal. Soy un humano. Cometo errores. Pues otra vez le vuelvo a echar más ganas. Para que ahora sí ya no me pase. Y pues sí. Nunca me había pasado eso. Porque soy una persona súper precavida con eso de las citas. Anteriormente. Era, diría yo. Porque siempre me preparo una noche antes. Dejo todo arreglado. Incluso así. Así hice solamente que no revisé el día. Yo pensé que ese día era jueves. Y pues estaba segura de eso. Entonces sí fue algo como una confusión mía. Y dejadez a la vez. Por no haberme asegurado del día. Pero bueno. Muchos de ustedes. La verdad que muchas gracias amigas. Una de ustedes. O dos o tres. No sé cuántas. Me dijeron que pusiera así como alarma en mi teléfono. Siempre hago eso. Pero ahorita como se me juntaron citas. Que es la cita de la bebé. La cita de Liam. Y mi cita. Que son el mismo mes. Pues así como que sí. Yo dije. Después las anoto en mi teléfono. Siempre hago eso. Solamente que ahorita que me estoy acoplando esto. A ser madre por segunda vez. Como que me tiene así un poquito. Diría yo. Distraída. Porque sí. Si embarazada se me olvidaban las cosas. Ahora un poquito más. Entonces sí como que. Sí me frustré. Me enojé. Pero dije. Bueno. Bueno. Ya hasta el final del día. Dije. Bueno Mariana. Ahora sí que. Es una nueva lección. Que les estoy enseñando este año. A ponerte más las pilas. Andas un poco distraída. Así que échale más ganas. Ahora sí que. Yo hablo conmigo misma. Y me digo. Échale ganas. Tú puedes. Y pues ya amigos. La verdad que. Las mujeres. No sé. Pero yo admiro. Soy mujer obviamente. Pero admiro mucho. El ser mujer. Tantas cosas que pasamos. En primera. El dolor más fuerte que existe. Que es el parto. Y pues como les decía hace tiempo. Si ya soporto el dolor del parto. Puedo soportar algo más. No creo que haya algo tan fuerte. Como el dolor del parto. Pero pues ya amigos. De verdad que nosotras. Amigas de verdad que. Nosotras somos mujeres. Nosotras podemos. Y pues vemos como la hacemos. Y lo logramos. Ahora sí que fue un momento como que. De enojo hacia mí. O sea todo era hacia mí. Yo no me enojé con nadie más que conmigo. Al contrario me dio pena con la persona. Que vino a cuidar a alguien. Así como que. No quería ni llegar a la casa. Como que de la pena. Como que decirle. Ups. Te hice perder tu tiempo. Ahora sí que es amiga de mi suegra. La verdad que. La agradezco tanto. La sé que viene en representación de mi suegra. Porque mi suegra trabaja. Pero bueno. Ya estuve hablando con Sergio de eso. Ya me dijo. Pide la cecita hasta el día. Entonces sí. Yo dije. Bueno. Ya. Vamos a pensar bien las cosas. Ahora sí que les recomiendo que hagan eso. Si está bien desahogarse amigos. Si tienen con quién desahogarse. Yo me desahogué con todo el mundo. Me desahogué con ustedes. Me desahogué con mi hermana. Ya me desahogué con como tres primas más o menos que tengo. Entonces este. Entonces ya yo dije. Planea cómo vas a hacer las cosas. Planea qué días vas a pedir las citas. Porque es que también la otra vez. Cuando fui a la cita de ella. Me dieron la cita el día que ellos quisieron. Y en el hospital regular donde yo iba. Siempre me preguntaban. ¿Qué día puedes? Y en este no. Y pues era mi primera vez llevando a la bebé. Y todo eso. Como que sí. Se me fue la onda. Pero ya esta vez ya estuve hablando con Sergio. También él me dio muchos consejos. También pues claro. Yo ya estuve pensando. Y una de ustedes me dejó un comentario. Que tiene mucha razón. Ahora sí que el cuidar a nuestros hijos. Es cuestión de nosotros. Nuestras mamás. Nuestras suegras. Las demás personas no tienen por qué ayudarnos. Porque es nuestra responsabilidad. Ahora sí que no tenemos que depender de nadie. Para nuestros hijos. Es por eso que. Como les repito. Nada más pido tener dos hijos. Son los que yo quería. Los que yo planeaba tener. Siento que se me va a hacer mucho más fácil. O sea tener dos hijos. Claro. Uno nunca sabe. No puedo decir. Nunca quiero tener más hijos. Porque pues uno nunca sabe. Pero siento que con dos hijos aún todavía es. Un poco. ¿Cómo se podría decir? No fácil. Pero más fácil. No quería decir fácil. Pero pues sí. Es cuestión de organización. Muchos de ustedes me dijeron. Es cuestión de que te acostumbres. Y pues sí. Ahora sí que es la primera vez que me pasa. Aún no salgo con los dos. Tiene que pasar. Tengo miedo a fallar. Pero bueno. Son. Es parte de la vida. De igual manera. Me da miedo volver a tener otro bebé. No poder. Me da miedo el parto nuevamente. Y pues son cosas que tienen que pasar. Pero pues sí. Ya pasó todo eso amigos. No se preocupen. Simplemente quería contarles. Mi mala experiencia. Que a ustedes no les pase amigas. Amigos que no les pase. Pongan recordatorio. Eso es lo que hago yo. Ustedes me lo sugerieron. Eso es lo que hacía yo. Pero no sé qué pasó conmigo. Ya como que poco a poco. Tengo que irme acoplando todo esto. Como hace tiempo les dije. Ya me voy acoplando. Me acoplo en una manera. Pero me falta acoplarme en más cosas. ¡Suscríbete al canal! Ya por fin me desmaquillé. Ya la lavelo sin tadalía. Mi nombre la vello. Y ahora nos vamos a bañar. A dormir. Solamente me falta cambiar el pañal a la pequeñita. El último que hago siempre. Cambiar el pañal a ella. Sería de última hora. Para irnos a dormir. Así que esto es lo que voy a hacer. Así que bueno amigos. Esta fue una pequeñita parte de mi día. No les grabé tantos. Pero ya pronto. Conforme vaya saliendo más. Grabarles. Hoy como que dije. Voy a grabar un poquito más allá afuera. Para no aburrirlas. Pero sí amigos. Bienvenidas a todas las personas nuevas. Saludos. Coméntenme en la parte de abajito. Para que les dé la bienvenida. También no olviden seguirme en Instagram. Y nos vemos para la próxima. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!